qué rollo con el pollo viejones pues aquí andamos echándonos otro vídeo más pero en esta ocasión les traigo un vídeo súper súper entretenido algo diferente que no es cacería amigos sino es algo que vamos a hacer aquí en la casa vamos a armar unos casting amigos de esos de m2 que son para armar así que pues espero y se les sea de su agrado este vídeo si no es mucha molestia regálame su like que por cierto es un poderoso like que nos ayuda a que youtube nos recomiende nos sugiera nuestros vídeos y que creen pues de esa manera nos vamos a ir para arriba viejo a huevo bueno pues como les comentaba como les decía les traigo un vídeo pues algo diferente a las cacerías para que no se me aburran de las cacerías hoy nos vamos a hacer un armazón de dos castings y tengo otras dos piezas que vienen con set de ruedas así que pues esas ruedas también nos van a servir para estos castings que tengo aquí desarmados porque el otro día pues no le quedaron las llantas y pues estamos buscando a unos donadores de gomas para estos dos mustangs el red edition de target exclusivo de eeuu y el gt 500 pues este no es exclusivo pero está bien perrón 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 así que pues vean aquí les voy a mostrar estas son esta es una de las piezas que vamos a armar también es un mustang dejen ver que es dice cobra jet 428 cobra jet 428 un color naranja muy chingón y trae sus dos sets de llantas así que pues una se las ponemos a este y pues si las otras le quedan a uno a uno si son compatibles de órganos con otro mustang pues mira se lo vamos a meter a los mustangs y por aquí tenemos la otra pieza este es un super v de dutch un dutch super v vamos a ver qué es es un 70 dutch super v 383 chequen el dato estos son los dos casting que vamos a armar y qué mejor que compartirles la aventura compartir esta aventura de armando estos casting con ustedes mis amigos coleccionistas y no coleccionistas por supuesto alguno que llegue por ahí que sea nuevo integrante canal pues bienvenido y pues déjenme voltear la cámara para entrar en acción y bien amigos pues aquí ya tengo mi cámara lista para empezar el show y vean nada más qué porte tenemos aquí cheque nada más estos automóviles son unas bellezas por ahí si no miraron el en vivo cuando lo estaba poniendo lo estaba liberando les recomiendo que vayan y se echen una vuelta es un vídeo bastante largo ya que pues me eché un en vivo de casi una hora y media se puede pienso que es como una hora y media y chequense nada más tenemos ahí el show el show rum dando vueltas a todo lo que da con ese 1987 mustang fax body color rojo su trompita abierta es de la marca m2 bastante bastante chingón ya por acá pues tenemos otros como pueden ver unas piezas chingonas aquí tenemos los descuartizados los destripados que están en la espera de órganos vitales como la ven así que lo bueno que hay donadores aquí están gomas por acá hay otro set de gomas y pues vamos a comenzar con este señores vamos a comenzar por abrirlo aquí tenemos ya la perrona y pues comencemos vamos abriendo un poco más despacio esto lo puse para si en algún momento retiro yo lo que estoy haciendo pues no se queden en blanco tengan en que deleitar el ojo ok entonces vamos a meterle navaja a este casting y ahí lo estamos abriendo un poquito más para acá para que haya un buen ángulo ahí tenemos pienso que eso es suficiente viene con su cajita y viene con sus instrucciones la cual yo pienso que no las va a necesitar así que voló 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 y pues aquí está el empaque adiós al empaque y aquí tenemos lo que es pues es una belleza de casting ahí se abrió y estas como las sacamos pienso que solamente así es se quita la tapita estaba fuera de cámara pero pues así va a ser el show y como pueden ver traemos el mustang este viene siendo el motor del cobra jet a los que no sepan el cobra jet viene siendo esta pequeña parte cita lo que viene siendo el intake esto viene siendo el cobra jet por eso se llama cobra jet y este es uno de los motores que viene para ponerle al mustang sonar entonces viene el otro el que es la versión antigua también aquí la tenemos versión antigua como pueden ver el carburador son y ya pues aquí tenemos lo que viene siendo el desarmador y pues ya aquí vamos a tratar de vaciar estas piezas aquí así aquí tenemos los axos estos vienen siendo los axos los palitos ponemos por ahí y pues vamos a vaciar esto a ver si no se me tiran a toro ahí quedó este sticker está bien suave miren nada más este está bien suave el sticker lo cual pues no creo que se pegue o sí bueno lo voy a averiguar si es un sticker con pegadura así que amigos pues a continuación aquí yo ya voy a ponérselos a velocidad unos clips a velocidad para que el vídeo pues se haga un poco más corto y no se me enfaden ok comenzamos con los clips a velocidad un poco más corto y no se me enfaden ok amigos como pudieron ver en ese clip anterior ya tenemos lo que son nuestras llantitas ahora lo que vamos a hacer pues es vamos a meterlas al mustang con sus axos aquí tenemos los axos vienen selladitos en la bolsita así que se cortó muy fácil y así es de que pues vienen dos largos y dos cortos o vamos a agarrar un largo para atrás y un largo para enfrente vamos a ver o solamente que sean del mismo tamaño no como pueden ver si es uno más largo que uno que el otro entonces lo cual quiere decir que pues el largo es para la parte de atrás y esto simplemente se se va a enganchar así entre y ahí está bien ahí tenemos ya la llanta y este va a venir siendo el el de atrás así que lo que vamos a hacer ahora lo vamos a insertar en el en ese hoyito que se ve aquí y le vamos a poner la otra llanta de esta forma un poco complicadito pero debería entrar a pura presión que dejen chequear que entró bien no entró muy bien vamos a ver otra vez queda muy por fuera me pincho el wey se me pasó de más pues ahí quedó ven las llantas la verdad que no son de la mejor calidad porque son llantas de carretilla de esta y pues aquí vamos a hacer la misma la misma operación lo vamos a poner así y vamos a empujar hacia adentro ok ahí quedó y esta vez no la voy a presionar tanto porque se va de más ahora sí lo metemos aquí y de la misma forma vamos a poner la otra llanta así solo un poco porque se viene de más ahí quedó ahí está ya construido como les digo si ven esta llanta como está un poco torcida no son no son de la mejor calidad las llantitas pero igual vean ya quedó quedó bien como debe ser solamente hay que como darle la gomita y ahí quedó vamos a ponerlo a que se eche una vueltita vamos a ver vamos a ver como quedó que les parece la verdad que a mi gusto pues me gusta mucho lo gustan y se mira se mira muy bien se le abre su trompita y se le abren sus puertitas también ahí lo tenemos que se eche una vueltita ahí y ahí quedó ese mustang color naranja muy chingón que está y pues bien contento de tenerlo ya en mi colección ya liberadito y armadito así que ahora seguimos con el otro que es un mopa y ahora